Diálogo de dos extranjeros que toman café en un salón de beck. ¿Es verdad, señor Einstein, que ustedes, los científicos, creen en un mundo fuera de la conciencia humana? Hay una realidad más allá de nosotros, toda verdad humana sólo deriva de ella. Ah, no diga usted eso, yo sólo puedo hablar de lo que he percibido. Señor Tagore, escúchenme, la suma de los ángulos interiores de un triángulo sería igual a dos rectos, aunque no hubiese humanos. ¿Y quién puede probar semejante su puesto? La razón, pues sus leyes imperan para todos, budistas, musulmanes, pieles rojas, albinos, nadie puede evadir los axiomas del mundo. Sólo porque aquí hay hombres, son verdades esas cosas. ¿Afirma usted entonces que si no hubiera humanos, el apolo de Belvedere dejaría de ser bello? Sí, señor, eso digo. Pues yo pienso otra cosa. Aunque todos muriéramos y el sueño de la especie se borrara, fuera de nuestras mentes persistiría el mundo y el mármol ya invisible guardaría su belleza. Entonces, señor Einstein, usted es mucho más religioso que yo.